La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote La Boda la celebraba en la selva del Coyote Muy vestido Arreglamos el treinávido La cienja de parido Lávido ¡Eso lo ha hecho! Lávido ¡Eso lo ha hecho! Se me asiste tu marido No te quiere como yo Fue de ese amor de Dios ¿Cuando de las cuatro esquinas Con perro con la loba, a todita las cadrinas Barro de su cual de Dios, barro de las cuatro esquinas Con perro con la loba, a todita las cadrinas Deberás, ya tantos decís Si no fuera con la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, se me hace que ve que no Se me hace que tu marina no te quiere como Dios Barro de su cual de Dios, barro de las cuatro esquinas Una vieja chino volviera a salir de su cacal Le dijo a sus compañeras, soy la la loba del mar Una vieja chino volviera a salir de su cacal Le dijo a sus compañeras, soy la la loba del mar Deberás, ya tantos decís Si no fuera con la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que ve que no Se me hace que tu marina no te quiere como Dios Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carota me hace parecer que me mantienes Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carota me hace parecer que me mantienes Deberás, ya tantos decís Si no fuera con la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, se me hace que no creo Se me hace que tu marina no te quiere como Dios Deberás, ya tantos decís